Llega el verano, el mejor momento para reencontrarse, para hacer las cosas que siempre has soñado, las que te hacen vibrar, las que te hacen sentir. Ahora es el día que jamás volverá. Ríe, salta, elige lo que quieras ser y nunca mires atrás. Ríe, salta, elige lo que quieras. Gracias.